Madre, hermosa palabra que sale de nuestros labios, a ti te dedico mis poemas porque eres la mujer que a pesar de todo siempre permaneces a nuestro lado. Madre, eres el ángel que Dios envió al mundo para cuidarnos, para guiarnos y en la vida siempre enseñarnos. Madre, eres el ser más importante en nuestras vidas. Tan grande es tu importancia que hasta Jesús tuvo una madre. Madre, bello don que Dios te ha dado y nos sentimos agradecidos con él por la misión que a ti te ha encomendado. Madre, en tu ser se teje la vida. Gracias a ti hay nueva vida. Gracias por colaborar con la creación cuando traes a la tierra un nuevo ser. Madre, reflejo de María, nuestra madre, que nunca en la vida nos falte tu dulce compañía. Madre, tú que estás con nosotros en las buenas y en las malas, así como María, nuestra madre, acompáñanos en el camino de nuestras vidas, en nuestras cruces diarias, en nuestros sufrimientos, para que no nos sintiéramos solos en ningún momento. Gracias a ti que has dado a tus hijos a Dios para que tomen el camino de su seguimiento. Ora siempre por tus hijos frailes para que sigan el camino del Señor sin detenimiento, para que sigan evangelizando, llevando el amor de Dios y su palabra de esperanza a tantas personas que tanto lo necesitan en estos momentos. Madre, aunque no esté a tu lado, tu recuerdo y tu amor lo llevo siempre en mi corazón, porque habré podido salir de casa, pero nunca de tu corazón. Gracias mamá por darme la vida y gracias también porque me apoyaste para seguir al que es el camino, la verdad y la vida. Ten por seguro que Dios nunca te abandonará por este bello gesto de dejar que tu hijo siga su camino y también sus bendiciones cada día te acompañarán. De todo corazón, tus hijos los frailes te decimos con toda emoción. ¡Feliz día mamá! ¡Gracias!